¿Y la mano? ¿Te duele? Ya no. ¿Qué pasó exactamente? Resbalé en el baño, rompí un espejo y me corté con él. Mi tío me dijo que no hablara con nadie, ¿cómo se entere? Tu tío es un fanático religioso. ¿Crees que esa chica estaba poseída? El diablo no existe, Emma. Lo que nosotros creamos es irrelevante. Lo que importa es que Emma se lo cree. Algo malo entró en mi cuerpo esa noche y tengo miedo de que me obligues a... ¡Lucy! Innomine Yesus, exorcízote. Innomine Yesus, diez en la mentón. Innomine Yesus, sí, así que maniféstate. Tanto se alberta del dolor, así se hace fuerte. ¡Futas sacerdotes! No podréis fiaros de él, jamás. ¡Cómo vuelvas a pegarme a mi hija! ¡Te mataré, ¿me oyes? ¡No, no! Si queréis, puedo enseñaros los vídeos que he grabado. ¡Yo no! Me duele mucho, papá. Dile que me deshace. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!